La transición, lo que yo he tratado y no he podido decírselo al filósofo Estelevi, que es un indocumentado, que decía que la transición española era lo más maravilloso que se ha inventado en el mundo, hay que ser tonto, ¿eh? Y este tío presume de filósofo. Bien, esto es un problema de la transición, porque estos partidos separatistas que quieren la destrucción de la nación no están legalizados, no están permitidos en ningún otro país del planeta. En ningún país del planeta, solamente en España, hay partidos que pueden... Bueno, Bélgica es un ejemplo... Bélgica es un ejemplo... Bueno, Alemania, pero bueno, sí que es verdad que hay un tanto por ciento mínimo que, por ejemplo, eso sucede en muchos países, que la ley electoral impide que se presente en un parlamento nacional, porque eso es destruir la nación desde dentro, desde el seno de las decisiones gubernamentales. ...entre los balones y los otros, perdona, has dicho Alemania, ¿en Alemania qué partido hay que quiera destruir Alemania? No, necesitan un 5%. No, digo, pero ¿qué partido hay que se haya presentado diciendo como coletas, visca Cataluña libre y soberana? Que lo comentaba esta mañana en Antena 3 y bueno, ah, pero bueno, ¿cómo puede un tío pretender presentarse al gobierno de Europa?